Eeeh... ¿Paso? Oh no! Lengueno, lengueno Oh! Este de aquí es Tomás Conchito había andado de fresa y no quiso salir Hoy está descansando ¿Qué pasó? ¿Ya te vas? Adiós No manches me llenó de pelos Denme un segundo por favor ¡Eeeh! Ya llegó Conchita Eh 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 Adiós Hey queridos ¿Cómo están? Yo soy Beto Pasillas Y esta amigos míos es una foto de mí cuando tenía aproximadamente un año y medio o dos La verdad es que les quería mostrar una foto de mí recién nacido pero no encontré Y a lo que voy con todo esto es que yo nací en Monterrey, Nuevo León Este de aquí es Monterrey Hay carne asada deliciosa, montañas hermosas, hace mucho calor y es el hogar de mis tigres Pero hace un poco más de dos años dejé de vivir en Monterrey para vivir en esta ciudad Cuernavaca Y tengo que decirles que vivir aquí me gusta mucho porque es tranquilo Hay lugares bellos para visitar y aquí casi no hace calor Y ahorita estoy muy feliz porque hoy se inaugura el Centro Cultural Topazolco Y estoy seguro que este lugar va a sumar muchísimo a esta ciudad Hace unos diarios y vi la invitación para que fuera a la inauguración Y amigos ya casi es, ustedes van a venir conmigo y obviamente no me voy a ir vestido así Porque pues es formal de gala Solamente amigos que tenemos un problema Soy el peor haciendo nudos de corbata Tengo una idea, tengo una idea Lo vamos a pasar por debajo de tu cuello Con tus dedos haces una abertura en... Ok, simplemente no pude amigos, fracase Pero ya está, gente, ya tenemos que irnos Me voy a ir así y le voy a preguntar a cualquier señor amable a ver si me puede ayudar Y pues bueno, vámonos Ey, no peleen, no peleen Yo venía despirme de ustedes y están peleando Oiga, entonces llegamos en camino Alberto es el que me va a ayudar a hacer el nudo de la corbata Porque simplemente yo no puedo Marco, una vez más nos vemos O una vez más, vamos a otra experiencia Ya llegó el momento Amigos, hemos llegado al Centro Cultural Topazolco Bienvenidos amigos Hay mucha gente muy bien arreglada Estoy un poco nervioso y emocionado a la vez Estaba haciendo una buena aventura Quiero aprovechar que todavía no empiece el evento Para que investiguemos un poco por aquí y enseñarles todo este lugar Y antes de que se meta el sol Porque hay que aprovechar la luz Y chequen estas escaleras que están justo al lado del Centro Cultural Wow, el sol está a punto de meterse Y quiero que subamos porque al lado hay una zona arqueológica Entonces hay que subir para que veamos la vista que está impresionante Quiero que vean esta vista impresionante de toda la ciudad Vean esas montañas Y hasta mero allá está la zona arqueológica que les quiero enseñar Bueno, el buen Tetla me va a tomar una foto y me dijo Ponte ahí y salta Entonces Marco lo va a grabar Vean como se toma una gran foto Vean como se toma una gran foto Vean esta foto Ufff Muy bien Tetla Bueno y como les decía amigos El Centro Cultural Topazolco está justo al lado de una zona arqueológica Que les voy a enseñar Plus una vista impresionante Bastante bonita eh La verdad que wow Yo creo que sí vale la pena haber subido todas estas escaleras Pero bueno Ahora hay que bajar porque creo que ya va a empezar Ahorita que lo pienso Sería buena idea si vienes aquí a visitar Ir allá arriba y tomarte una foto Si eres de turista Vienes con tu novia o con tus amigos Tienes que venir acá Amigos llegamos justo a tiempo porque ya están dando un show Y tienen que verlo Vean esto Vean esto Ok estoy un poco impresionado y tengo un poco de miedo Orale Está buenísimo eso Y hay mucha gente tomando aquí fotos Entonces me voy a ir para acá Y acá hay más gente No manche ¿Cómo lo hace? No sé ustedes Pero me estoy sintiendo muy especial de estar aquí Wow Aquí los voy a dejar Voy a grabar un timelapse Y ahorita nos vemos ok Amigos los dejé ahí un buen rato eh ¿Cómo están? ¿Todo bien? Oigan yo creo que es el momento de que entremos Entonces vámonos antes de que nos quedemos aquí solos Ok ahora sí estamos en entrada triunfal Y amigos míos estamos presenciando oficialmente la inauguración del Centro Cultural Teopanzolco Ufa Recién inaugurado Y ustedes y yo fuimos parte de esto Y ahora sí estamos dando los primeros pasos en el Centro Cultural Y ahora sí ya es momento Vamos a entrar Uy se puso rojo No sé por qué pensé que la cámara se había echado a parar al pasar por ahí Y ahora sí estamos entrando Wow vean esta orquesta amigos En un rato aquí va a estar lleno de 900 personas Y nosotros nos toca en esta fila Y este es nuestro asiento No sé ustedes pero yo pienso que se ve muy muy bien desde aquí Ya todos están muy callados pero ya va a pasar el concierto Estoy nervioso y emocionado ¡Sí! 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 Wow, amigos, estuvo muy, muy, muy bueno. Ya sacó el concierto, pero qué tal si les muestro un poquito de todos los ángulos que hay en este centro cultural. Ahí les va un dato, amigos. El Centro Cultural Teopanzolco tuvo una inversión de 210 millones de pesos. Aquí, incluyendo ya los palcos, caben casi 900 personas. El arquitecto que diseñó este reciente, amigos, fue Isaac Broid. Y el terreno donde se edificó todo, todo esto es de 11 mil metros cuadrados. Y estén súper atentos de la cartelera del Centro Cultural Teopanzolco, porque así como hoy tuvimos al tenor Fernando de la Mora, va a haber muchísimos artistas que van a venir a justo este escenario. Y ustedes pueden estar aquí sentados como yo para ver a esos artistas. Pero bueno, ahora sí, soy el último. Yo creo que es momento de salir. ¡Adiós! O sea, para allá, así, mira. Ahí está. Y es momento del cóctel. ¿Me cuidas tantito de este? Ay, no, no, ya me eché la victoria. Tengo el honor ahorita de que está aquí al lado de mí la Secretaria de Cultura, Cristina Fessler. Y solamente quiero que nos cuente un poquito de todo esto. ¿Qué puede esto contribuir a la comunidad de aquí, de Cuernavaca? Que haya un espacio como este, puedes venir a ver cómo es la sanción para la primera vida en frente. Y si quieres, entras al auditorio, vienes a la Cierta Negra. En fin, hay como cinco espacios. Pero el espacio que está abierto para la comunidad, donde quieran venir, vengas, vengas, que está increíble. Pero también la comunidad que hace teatro, música, danza, arte sonoro, todo lo que se puede poder estar acá para hacersemos a este lugar. Entras aquí y te encuentras en diálogo con este patrimonio. Y así es, amigos míos, no manchen, esta cara realmente está muy chistosa, vean. Oigan, pero pues bueno, así es, la verdad es que estoy muy contento de que se invierta en lugares como el Centro Culturato Pansolco. Si vives en Cuernavaca, cerca de Cuernavaca, o vives en cualquier lugar y planeas venir a visitarme aquí a Cuernavaca, tienes que ir al Centro Culturato Pansolco. Aunque no vayas a un concierto, puedes ir también, la verdad es que yo lo pasé muy bien y estoy muy emocionado por regresar. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar los links para que vayan, chequen la cartelera, chequen la ubicación, chequen todo lo necesario. Y pues es todo. Gracias por acompañarme el día de hoy, espero que les haya gustado muchísimo el video. Nos vemos muy, muy pronto porque tengo unos videos buenísimos que hay que enseñarles. Y pues es todo. Adiós.